Fuete, cárcel y trabajo comunitario. Eso fue la condena a siete disidentes de las FARC tras un juicio por una comunidad indígena en Caloto, en el Cauca. Fuete, recibieron siete disidentes de las FARC que fueron capturados y juzgados de acuerdo a la legislación indígena en Caloto, Cauca. Los dos hombres que asesinaron a un comunero el pasado fin de semana en zona rural de este municipio fueron condenados a 35 años privados de la libertad. Es una situación bien alarmante, o sea que ni siquiera el COVID, ni siquiera la pandemia ha frenado la violencia acá en el norte del Cauca. Dos de los detenidos por ser reincidentes en la desarmonía del territorio fueron sentenciados a cinco años de prisión. Los otros tres deberán cumplir con tres años de trabajo comunitario. Hoy ya llevamos alrededor de 36 asesinatos y apenas vamos cruzando el primer semestre de este año 2020. Entonces eso por supuesto es de gran preocupación y esperemos que la comunidad, las autoridades nos puedan dar luces para poder salir de esta situación. Otros detenidos que hacían parte de las disidencias de las FARC pero que no participaron en el crimen fueron entregados a sus familias luego de recibir 41 fuetazos. ¡Gracias! ¡Gracias!